Audio Jungle Jungle Bienvenidos a mi canal, yo soy Chris Acá vamos a estar hablando temas para conocernos mejor a nosotros mismos y reaccionar mejor al entorno que ha cambiado tanto Hablemos de 5 pilares Hablemos del pilar emocional, el espiritual, el físico, el social y llegaremos al financiero Quédense conmigo, hagamos este viaje juntos Hablemos del pilar emocional, el espiritual, el espiritual, el espiritual